Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo ratito, y hoy estoy muy feliz de estar aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTankyToFace. Y como veis, tenemos los primeros regalos de Navidad, y el primero a recibir su regalo será Tom, se lo ha regalado Ángela, que será, que será, que será, que sorpresa, wow, le han dado un traje espectacular de princesa, y también una peluca rubia, le queda genial a Tom. ¡Fijaos qué chulo le queda! ¡Está contentísimo con su nuevo traje! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿No te ha gustado? ¡No le ha gustado nada! ¡Fijaos qué enfado tiene con Ángela! ¡No le ha gustado nada la sorpresa a Tom! ¡Está bastante enfadado! ¡Fijaos cómo va por la casa! ¡Y además está sucísimo! ¡Vaya enfado que tiene Tom! ¡Vamos a seguir y a ver dónde va! ¡Ángela va detrás de él! ¡Fijaos! ¡Lo está persiguiendo! ¡Aquí está Beca también esperando! ¡Y Inge! ¡Todos tienen que ir a la bañera! ¡Están sucísimos! ¡Esa peluca rubia no parecía nueva! ¡Está masquerosa! ¡Ángela quiere comer! ¡Y Tom quiere hablar con Ángela! ¡A ver qué se dice chicos! ¡Parece que Ángela quiere hablar con Tom! ¡Lo está buscando! ¡Aquí está! ¿Qué se estarán diciendo? ¡Parece que a Tom no le ha gustado mucho la sorpresa de Ángela! ¡No le ha gustado mucho la peluca! ¡Pero Han está malo! ¡Tenemos que darle con el matillo para curarle! ¡Pero Tom tienes que valorar la sorpresa hombre! ¡Aunque la lo ha hecho con mucho cariño para ti! ¡Y la verdad es que es un traje guapísimo! ¡A mí me encanta! ¡Parece un traje de princesa! ¡Wow! ¡Me ha dado un globo! ¡No! ¡Ángela no hagas eso! ¡Has explotado el globo de Tom! ¡Lo ha explotado el globo! ¡Dios mío! ¡Pero qué has hecho Ángela! ¡Y Tom se ha enfadado mucho! ¡Chicos! ¡Quiero enseñaros la nueva escena que hoy he desbloqueado! ¡Esos gatitos haciendo un castillo gigante en la nieve! ¡Fijaos en la foto! ¡Ha quedado chulísima! ¡Ay Ángela está triste! ¡Está muy triste! ¡Todo se ha enfadado con ella! ¡Todo se ha enfadado con ella y Ángela está muy triste! ¡Fijaos! ¡Tienes que trabajar Ángela porque necesitamos alimento! ¡Vamos a coger la piña! ¡Y vamos a echar las semillas chicos! ¡Echamos mucha agua! ¡Venga Ángela! ¡Y ahora vamos de viaje! ¡A ver si nos toca algo chicos! ¡Vamos a ir a la zona de las parejas! ¡Inyecciones! ¡Una banana! ¡Modelas! ¡Semillas! ¡Y globos de agua! ¡Genial para jugar! ¡Vamos a la zona de pintura chicos! ¡Un piano sí! ¡Aspirador! ¡Semillas! ¡Pizza! ¡Wow! ¡80 monedas y pizza! ¡Genial! ¡Mañana podemos comer pizza! ¡Qué bueno! ¡Quédate aquí Tom! ¡Haz un castillo de arena! ¡Venga! ¡A comer! ¡Todos a la mesa chicos! ¡Vamos a hacer unos nuevos batidos chicos! ¡Tenemos nueva comida de navidad! ¡Tenemos los bastoncitos! ¡Y también tenemos el flan! ¡Y tenemos fruta mágica! ¡Vamos a poner un pollo con fruta mágica! ¡Y se lo daremos a beca! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No le ha gustado nada el pollo con la fruta mágica! ¡Y le han salido moscas en la cabeza! ¡Ponemos el flan y la fruta mágica chicos! ¡Y es para acá! ¡Wow! ¡Se ha enamorado beca! ¡Se ha enamorado beca! ¡Genial! Lo que vamos a hacer ahora entonces es mezclar la fruta mágica ¡Y le daremos el flan! ¡Para que también se enamore beca! ¡Ahí está! ¡La pupisma del amor! ¡Se ha enamorado chicos! ¡Y Ben está ahí de sujeta velas! ¡Ben está de sujeta velas el pobre! ¡Y siempre se queda solo! ¡Todos enamorados menos Ben! ¡Ah! ¡Le ha salido un unicornio Ben! ¡Y se ha estropeado la batidora! ¡Hijos! ¡La batidora está echando humo! ¡Está totalmente estropeada! ¡Y ahora cómo pongo bien esa batidora! ¡Se me ha estropeado! ¡Venga Han! ¡Te dejo aquí haciendo la merienda! ¡Ginger! ¡A jugar al fútbol con Beca! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bien toca el balón! ¡Vamos a hacer una fiesta chicos! ¡Tenemos que juntar a la banda de MyTagin22! ¡Tienen que volver a cantar! ¡Ahí están todos menos Toque! ¡Ya sabéis que está haciendo un castillo de arena! ¡Qué bien suena la música! ¡Fijaos en el muñeco de arena! ¡Fijaos en el muñeco! ¡Fijaos en el muñeco chicos! ¡Párate que tiene vida! ¡Párate que tiene vida el muñeco! ¡Con esa música el puñito es mal que se mueve el muñeco! ¡Ah! ¡Se está moviendo! ¡Hay un muñeco de nieve en la casa que se está moviendo chicos! ¡Se está moviendo ese muñeco de arena! ¡Ese muñeco se está moviendo! ¡Tiene vida! ¡Es un muñeco de nieve con vida chicos! ¡Qué chulo! ¡Venga Ginger! ¡Que tienes ganas de hacer pis! ¡Y un tutón! ¡Acaba ya ese castillo de arena! ¡Es genial! ¡Qué castillo más guapísimo has hecho todos! ¡Y hasta aquí un nuevo día en la casa de MyTikinToFace! ¡Todo está agotado! ¡Es un zombie! ¡Nos vemos en nuevos capítulos aquí! ¡En Cat Gameplay! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!